Un poquito mientras está acá Frigerio, ¿cómo estás querido? Nunca te había visto así. Nunca había sido candidato hasta ahora. No, bueno, pero igual. Siempre, como que yo pensé que igual eso, como que no te ibas a mostrar nunca. Y alguna vez tenía que ser, creo que es el momento, creo que la Argentina está jugándose gran parte de su futuro. Ahora el 14 de noviembre y creo que hay que jugar. A ver, ponelo, ponelo y empezamos a conversar con Rogelio Frigerio. Todos nos tenemos que sentir orgullosos de que acá, de esta tierra, salió el grito más contundente de la Argentina que le dijo, basta al kirchnerismo, que le dijo, no, por este camino, no. Después me agarró la tormenta también. ¿Te agarró la tormenta? Y ahí dije, esa es la tormenta que termina con el kirchnerismo. Claro, te agarraste todo. Y me fui, me fui. ¿Te animás a gritarlo acá? ¿Se acabó el kirchnerismo? Yo creo que se está terminando, yo creo que se terminó y de alguna manera la elección... Pero amplíame el concepto, ¿qué es que es ese término? Porque me parece que lo que se agotó... Digo, más allá de lo ideológico, este modelo que pretende sustituir el empleo en el sector privado, en los productores, en las pymes, en el comercio, en los servicios, en la industria, en el campo, por empleo estatal y por planes sociales se agotó. Porque hoy los empleos públicos ganan en su gran mayoría sueldos por debajo de la línea de pobreza. Y los planes sociales no alcanzan para salir de la indigencia. Se agotó el modelo. Y el kirchnerismo, que creía que tenía de rehenes a los más pobres, perdió en los sectores más vulnerables. Nosotros en Entre Ríos ganamos por más de 10 puntos en la ciudad más pobre del país, que tristemente tenemos en nuestra provincia, que es Concordia. Por más de 10 puntos ganamos, algo que no había pasado nunca en la historia. Yo creo que se dieron cuenta, y si no lo hicieron se tendrían que dar cuenta, de que ya no tienen de rehenes a los más pobres. De que los más pobres, con dignidad, lo que te piden es trabajo. Por supuesto que necesitan platita. Por supuesto que es así. La están pasando muy mal. Pero sobre todo lo que te piden es trabajo. Para ellos, para sus hijos. Igual el tema de la platita es re prostigulario, es re pornográfico. Es tremendo. Esta cosa de sentir que a la gente le tenés que dar plata para que te vote. Además es humillante. O sea, es como pagarle a una prostituta. Es tremendo. Es como muy grotesco pensar en eso. Sí, es platita, son electrodomésticos, son el pago de los viajes de egresados. Yo creo que subestiman a la gente, y subestiman a los jóvenes. A un chico de 16, 17 años, vos le pagás el viaje egresado. Y no, por eso te va a votar. Al contrario, al contrario. Me parece que no terminan de entender a la población. Y creo que gran parte de esa distancia que tienen con la ciudadanía provoca estas políticas públicas que son un desastre. Un cachivache, dijo un ministro acá en tu programa ayer. Berni. Y alguien me dijo que Berni dijo cosas peores que cachivache. Berni tiene muchas cosas para contar una vez que se vaya, supongo. Se supone que es el más leal a Cristina, pero... Están todos peleados con todos. ¿Cómo se hace para gobernar? Creo que hay muchos que se quieren ir ahora, ¿no? Antes de que... Pero ¿cómo se hace para gobernar cuando la mayoría del frente de todos no lo respeta al presidente? Porque es difícil eso también. Es muy difícil porque este es un país muy presidencialista. Nos gusta o no nos gusta. A mí me gustaría un sistema más parlamentario. Pero lo que hoy rige en la Argentina desde siempre es un sistema presidencialista que necesita un presidente que ejerza el poder. Un presidente que mande. Y como se dijo recién acá, el presidente tuvo oportunidades para hacerlo. ¿Por qué crees que no lo hizo? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no tiene talento? No, no. Por las dos cosas. ¿Qué sé yo? Por alguna razón no asumió su rol de presidente. Y bueno, así estamos, ¿no? No tenemos presidente, no tenemos programa, no tenemos estrategia. Y tenemos un norte al cual el kirchnerismo está llevando al país que claramente quedó, me parece más claro que nunca, la elección del 12 de septiembre. No es el norte que quiere la mayoría de los argentinos. Seguro la mayoría de los entrerrianos no lo quieren. ¿Por qué crees que, digamos, perdió Macri y ganaron ellos? Porque, digamos, algo habrán hecho mal para que vuelva el kirchnerismo. Y finalmente un día volvieron. Porque los ciudadanos, nadie se puede creer dueño de los votos. Estos votos que tuvimos nosotros, que tuvo, juntos por Entre Ríos en mi caso, juntos por el cambio a nivel del país, no tienen un dueño. Nadie se puede creer que este es un voto que reivindica una gestión anterior. Este es un voto que por un lado le dice basta al kirchnerismo, le pone límites o pretende ponerle límites al kirchnerismo con más diputados y senadores de la oposición en el Congreso que le equilibre un poco las cuentas en el Parlamento. Y también es un voto que apuesta a un futuro distinto. Pero no es un voto ni de reconocimiento por el pasado ni es un cheque en blanco para el futuro. Y la sociedad creo que ha madurado mucho cívicamente. Ya nadie es dueña de los votos del pueblo. El pueblo hoy te elige por determinada razón. O para poner límites, para castigar y para encender una llama que apueste a un futuro distinto. Pero si vos después no cumplís, no estás a la altura de las expectativas que generás, ese voto te lo saca. Y está bien que así sea. Porque eso tiene que elevar un poco el nivel de nuestros políticos, de las políticas públicas en la Argentina. No puede ser que un país como el nuestro, en el caso particular mío, una provincia como Entre Ríos, tenga tanta cantidad de pobres. Es absurdo, por 22 puntos. ¿Por qué tantos pobres? Porque hemos equivocado el rumbo, claramente. Hace por lo menos 50 años, desde Frondice esta parte, según mi análisis, hemos equivocado el rumbo. ¿Pero porque fue un negocio en su momento la pobreza, el pobrismo, como dice Pichetto? Y para algunos debe haberlo sido, desde el punto de vista electoral puede ser. Pero claramente no hemos hecho las cosas que sí han hecho otros países para que su gente viva mejor. No puede ser que hace 50 años tengamos alta inflación y los políticos no nos pongamos de acuerdo para ver cómo resolver ese problema. Hay 5 o 6 países en el mundo que tienen inflación. Y es uno de los principales problemas para la gente. ¿Cómo puede ser que un país con tantas oportunidades no le dé trabajo a los argentinos? ¿Por qué nadie puede con la inflación? Ustedes tampoco pudieron. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no nos sale? Bueno, porque no tenemos la grandeza de ponernos de acuerdo en 4 o 5 cosas fundamentales, como han hecho otros países que han salido de situaciones igual o peores que la Argentina. Y hoy están muchísimo mejor. ¿Cuáles son los 3, 4 puntos que están dispuestos a negociar como oposición para poder pensar de acá a 20 años, Rogelio? Bueno, yo creo que tienen que ser todos temas que le quiten el sueño a los argentinos, no los temas que le quitan el sueño a los políticos. Ese tiene que ser el primer pasa o no pasa de cualquier debate, de cualquier discusión futura con el gobierno. Si vamos a discutir cómo hacemos para juntos atacar la inflación, creo que hay que sentarse. Si vamos a discutir cómo hacemos juntos para generar empleo, empleo de calidad, que es lo que más pide la gente, hay que sentarse. Si vamos a ver cómo juntos tenemos una educación que esté a la altura de los desafíos del trabajo del siglo XXI, creo que hay que sentarse a debatir. Yo lo veo lejos a esto, porque veo un gobierno sin rumbo que está lejos de plantear esta agenda. Ahora, Rogelio, la pregunta, porque todos los políticos en general critican a los políticos. Digo, ¿qué es lo que pasa? En los políticos me refiero. Que no tienen ideas, no tienen pensamiento político, no hablan, no consensúan. ¿Qué es eso? Son chiquititos, la rosca. ¿Cómo es el tema? Yo creo que hay mucho egoísmo, creo que la política en general antepone siempre la ideología antes que el sentido común. La política en general siempre antepone los intereses partidarios o de los propios dirigentes políticos antes que los intereses de la gente. Pero si hoy no hay partidos políticos, Rogelio. No, 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 por eso no dije los partidos. Pero digo, lo partidario. Lo partidario, lo... Bueno, no hay partidos políticos, pero hay... Sí, todavía hay partidos políticos en decadencia y hay coaliciones políticos partidarias. Sí, pero eso es otra cosa. ¿Vos pedías un gobierno parlamentarístico, de método parlamentario, no lo podés hacer si no tenés partido político? Por supuesto, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo para crear de nuevo esos partidos. Me parece que son vitales para una democracia más sana. Yo creo lo mismo, pero no veo... Pero hay que hacerlo, digo... La reforma política en el gobierno que vos participaste, así como este también, prometieron la reforma política que no es la reforma electoral. Es la de los partidos, la de la representación. Un montón de cuestiones para funcionar mejor. Bueno, algunas cosas sí funcionaron, sí empezaron a avanzar. Sacamos media sanción de la ley de la reforma electoral, después en el Senado se paró. Hicimos una ley de financiamiento de la política, que es una de las fuentes de corrupción, junto con la de la obra pública. Y eso avanzó. Pero bueno, tampoco en cuatro años vamos a poder resolver los problemas de toda la vida. Hablame después del 15. Pero yo creo que hay que hacer eso que vos decís, no hablemos más del pasado. El pasado solo sirve revisar el pasado para ver en qué te equivocaste y comprometernos a no repetir nunca más esos problemas. ¿En qué nos equivocamos? Porque todos nos hemos equivocado. O sea, nadie resuelve la seguridad, nadie resuelve la situación. Probablemente no todos en el mismo nivel, porque no hemos gobernado todos en la misma cantidad de tiempo ni hemos cometido todos la misma cantidad de macanas. ¿Qué pasa después del 15, Rogelio? Pero todos nos hemos equivocado. Por acción u omisión somos todos responsables. Absolutamente. Y eso nos debería hacer mucho más humildes a los políticos de lo que en general somos. ¿Qué pasa después del 15? ¿De qué supones? Una cosa es lo que supongo y otra cosa es lo que aspiro. No, lo que aspira ya nos imaginamos. Yo aspiro que el gobierno escuche el mensaje de las urnas y empiece a resolver los problemas. No lo está escuchando, no lo va a escuchar. Claro, pero quizá otro mensaje contundente o más contundente que el de las PASO. No lo escuches, se van a enojar mucho más. ¿No sentís que se van a enojar mucho? ¿Pero qué más pueden hacer contra la gente? ¿Qué más pueden hacer? Yo creo que llegó la hora de empezar a resolver los problemas. La gente no puede esperar al 2023. No. Por más que ponga la confianza nuevamente en algunos dirigentes o espacios políticos que les vuelva a creer, porque la verdad que no tienen otra, la ciudadanía no tiene otra que volver a creer en alguien, por más que ocurra eso, no pueden esperar esos problemas al 2023. Hay que empezar a resolverlos ahora. Y el gobierno tiene esa responsabilidad de poner un plan encima de la mesa, o de mínima, de poner los problemas de la gente encima de la mesa para empezar a discutirlos, porque ni siquiera están. Encima de la mesa de la discusión política hoy, y esto es responsabilidad del gobierno sobre todo, no está el trabajo, no está la inflación, no está la educación, no hay nadie que habla de la educación, y no está la seguridad, tampoco. Es como que si no hablamos de narcotráfico, de droga, eso no existe. Y yo te aseguro que cada vez que me abren la puerta de un hogar en Entre Ríos, me hablan de la droga, de la preocupación de las madres, de los padres, de los enterrianos, de que esa droga no entre a la casa y tome de rehenes a sus hijos. No hay un hogar que no tenga esa preocupación. ¿Cómo puede ser que eso no esté siempre en la mesa de la discusión política? Al contrario, el presidente se reúne con Elegante, que se saca fotos con canteros, hablamos de los narcos, de los monos. Aníbal Fernández que nos dice lo que nos dice, y entre otras cosas, dice que no hay personal suficiente de seguridad. Esta foto, digo, no cree en el mérito, la verdad que es joda, te matan a un pibe de 15, de 17 años que quería estudiar arquitectura, que sale de la casa y lo matan por una bici. La verdad es que estamos siempre como el ratón que está, este es Lucas, ya no está más. El presidente no se junta con la familia de Lucas, ¿entendés? Se junta con Elegante. Esa es la Argentina decadente y deplorable a la que no queremos ir. Viste, queremos la Argentina, hablaba del viaje de egresados, queremos la Argentina, que arreglen las escuelas, ¿entendés? No que te regalen el viaje de egresados. Pero creo que tenemos una nueva oportunidad. Se dijo acá, dejamos pasar muchas oportunidades. Ay, demasiadas. Demasiadas. Y todos tenemos que asumir nuestra cuota, parte de responsabilidad. Pero yo siento, realmente lo digo, que hay muchos argentinos que están despertándose y que están decididos a darse, todos los argentinos, una nueva oportunidad. De un país realmente distinto. Realmente distinto. Donde todos aprendamos lo que no hay que hacer. Porque de eso somos expertos. De los errores, de las cosas que no hay que hacer, tenemos que ser expertos. Rogelio, como economista, el gobierno dice que no tiene un plan económico porque no cree en los planes del presidente. Digo, ¿se sale con un plan económico o hay que demostrar decisión política? Es decir, bueno, tenemos que ir para allá. Digo, este es el rumbo del país, nos equivocamos en esto, hay que ir para allá. Es fundamental tener un norte. Yo creo que el norte de nuestro gobierno era el norte adecuado y que tuvimos muchos errores en la implementación de los programas. Primero tenés que tener un norte. Hacia dónde querés ir, qué relaciones con el mundo querés tener, qué tipo de economía querés tener. Le has dicho al presidente si el mérito sirve o no sirve. Ese es el norte de la Argentina. Le has dicho a Macri por este camino no. Digo, porque hoy hablaba con alguien que me decía, mira, Alberto Fernández puede decir que escucha, pero la verdad no le acerca las soluciones a los sectores que se lo están pidiendo. Escucha a la Cámara Argentina de Comercio, pero la verdad las soluciones no llegan porque es difícil generar empleo. Pero, digo, te tocó decirle a Macri por acá, ¿no? Sí, por supuesto que hemos tenido discusiones en nuestro gobierno. Yo las he hecho público también muchas veces, mi posición. Sobre independientemente del pasado. Yo creo que para adelante hace falta, por supuesto, tener un norte. Un norte que no es este norte al cual nos lleva el kirchnerismo. Es un norte totalmente opuesto. Hay que tener un plan. Creo que no podemos ser tan... Tenemos que saber en qué la pifiamos, que son un montón de cosas. Pero en eso tenemos que ser expertos, porque la venimos pifiando duro y parejo hace por lo menos medio siglo. O sea, tenemos que saber qué no anda. Este gobierno repite los mismos errores otra vez. Control de precios, sé por la carne, sé por el maíz. ¿En qué la pifiaron? Decime dos cosas grosas en qué la pifiaron ustedes. Que vos decís, si volvemos a ser gobierno, esto no va a pasar. Yo creo que en el timing, digamos, en no aprovechar tu momento al inicio de un gobierno, la luna de miel, para implementar un plan de reformas importantes que necesita la Argentina. Parece que hay que tener mucho huevo para animarse a hacer las reformas profundas. Pero no solo el tema de huevo. Yo creo que también necesitas... Pero los sindicatos te rompen, o sea, es difícil. No te dejan, no sé, hay que animarse. Por supuesto que necesitas coraje. Sí, coraje. Pero necesitas volumen político también. Y nosotros somos un gobierno débil, y no nos animamos a ampliar esas bases rápidamente, porque cuando vos tenés solamente uno de cada cinco senadores de tu espacio, uno de cada tres diputados de tu espacio, cinco gobernadores sobre 24 de tu espacio, se te hace cuesta arriba hacer cualquier cosa. Ahí hay que hacer una ampliación generosa de tu espacio para tener esa musculatura política e implementar esas reformas, que tenés que hacer rápido. Nosotros no les hicimos. Y de hecho también, una cuestión más técnica, si querés, tuvimos distintas velocidades. Fuimos muy rápido en la política monetaria, en la política de apertura, en algunas cosas. Fuimos muy lento en la política fiscal. Y también esa contradicción de alguna manera se sintió... Un gobierno de científicos, un gobierno de... O sea, no nos sirvió ninguno. Son diferentes, son distintos. Es que yo creo que necesitas un gobierno... ¿Un gobierno de qué necesitas? Es como un equipo de fútbol. Necesitas de todo. Necesitas el veterano, necesitas la sangre joven. Uno con sentido común estaría bueno. Ponerle menos ambicioso, pero con sentido común. Y necesitas 11 jugadores con sentido común. El sentido común es lo más importante que necesita la Argentina. Y yo te digo, de hablar con la gente, de hablar con los entero, lo que te exigen es el sentido común. ¿Cuándo sentís que ustedes como gobierno lo perdieron, Frigerio? ¿Cuándo sentís que el gobierno... No sé si perdimos el sentido común, pero sí perdimos oportunidades. Perdimos oportunidades al inicio, después perdimos una oportunidad también grande cuando volvimos a ganar, cuando la gente volvió a depositar la confianza en nosotros en 2017. Hubo oportunidades que se perdieron. También es justo reconocer que estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista político, una debilidad política muy grande que no pudimos superar. Y también nos faltó estar más preparados. La Argentina necesita una preparación para el que asuma la responsabilidad muy grande desde mucho tiempo. Es muy compleja la Argentina. Son muy complejos los problemas de la Argentina. Ahora, Rogelio, perdón. ¿Vos no creés el famoso segundo semestre? ¿No creés que fue un error haber desvinculado a Prat-Gay en su momento? Habíamos transitado el primer semestre, el segundo nos habíamos empezado a encaminar casi a fin de año y ahí fue cuando se desvinculó, se lo despidió a Prat-Gay. No me quiero meter en tema de nombres, porque además yo soy de los que creen que el presidente tiene a los ministros como fusibles y tiene que cambiarlos cuando quiera. Me parece que no hay que hacer un drama de eso. Lo importante, como dije, es el norte y el programa. Y los ministros tienen que funcionar y si no funcionan, se tienen que ir. Y eso es lo que yo realmente creo. No me parece que sea un tema de nombres. Sí me parece, de nuevo, que perdimos oportunidades, que tendríamos que haber avanzado más rápido, pero a mí me gusta hablar del pasado solamente para aprender de los errores. Y tampoco quiero pasar factura de lo que hicieron otros gobiernos. Creo que la gente no da más. No puede ni siquiera ver a los políticos echándose culpa. No. Y mucho menos de ponerse a recibir a chicos cuando asumieron a todos los gobiernos. Ya sabían. Y si no, no, o sea... Si no, no te metas. Yo no me puedo quejar del rating que me dejo del programa que si me gusta el conductor o no me gusta. Ya sabía. Totalmente. Me siento y empiezo. Me va bien, me va mal y le pongo más garra y me... Pero agarrémonos. Basta de quejarnos. Yo creo que nos tenemos que agarrar de este fervor de la gente, de este compromiso cívico de la gente que ha ido a votar. Somos una queja, un tango, una depresión total. La gente ha ido a votar en una de las peores crisis de la historia de la Argentina. Sumarle la pandemia sanitaria, sumarle la pandemia educativa, sumarle la pandemia económica. Ha ido a votar igual. En el caso de Entre Ríos, el 73%. Segura va a ir a votar más gente. Agarrémonos de ese compromiso cívico de la ciudadanía y empecemos con responsabilidad, construir otra cosa. ¿Qué Argentina soñás de acá 20 años? Primero una Argentina en la que nuestra juventud no se quiera ir. Yo te digo que el grito... Bueno, pero está difícil convencerlo porque me da lo que... Pero eso es lo que creo que es... El norte tiene que ser ese. Los pibes tienen sentido común, ¿qué hago acá? Por más que ame mi patria, es muy difícil. De nuevo, el grito más desesperante de la gente, de las familias a las que escuchamos en la campaña en Entre Ríos, es, hagan algo para que nuestros hijos no se tengan que ir. A otra provincia o a otro país, hagan algo para que nuestra juventud pueda sentir que el país los contiene. Eso es el fracaso de los políticos argentinos que los chicos se quieran ir. Sin duda, creo que es el exponente más claro del fracaso de la política en la Argentina. La última, definímelo Alberto Fernández. Alberto Fernández es el presidente de la Argentina y tiene dos años por delante. Tiene que asumir la responsabilidad que la gente le dio cuando lo votó en el 2019 y tiene que empezar a trabajar ya, ya, ahora, para solucionar cada uno de los problemas que hay en la Argentina. Los que heredó y los que provocó, ahora, tiene que hacerlo. No se puede, uno no puede deslindar la responsabilidad del presidente por la cámpora, por el kirchnerismo, por la vicepresidente, por lo que fuera. Necesitamos un presidente que ejerce su responsabilidad y que empiece hoy mismo a tratar, por lo menos, de resolver los problemas de la gente. Gracias, Rogelio. Gracias a vos. Un placer, como siempre. Llegó Ivo Cucharida. Corta la bocha. Yo nunca lo entrevisté a Ivo Cucharida.